Buenos días, pues aquí me encuentro en el estado de Washington, no hay nieve, se calmó la nieve, no hay nevada, no hay nada. Pues paramos aquí a la orilla de la carretera, ahí andan los búfalos, pero nada más. Pues aquí está acercado, ¿verdad? Para allá se ven las casas ahí al fondo, unos ranchos, pero para acá es todo abierto. Monte abierto, las llanuras y las montañas hacia allá. Y miren el tamaño de los búfalos. Estos animalitos o animalotes, son unos monstruos, el tamaño que tienen los búfalos o bisontes. El siglo pasado casi los extinguieron, casi los extinguieron por la cacería. La carne y sus pieles y los huesos, creo que los molían para fertilizantes. Algo así viene un documental. A veces están aquí en la orilla de la cerca. Esta es la cerca para que no se brinquen en la carretera, ¿verdad? No, ahorita andan allá. Pero son totalmente libres, no son de un rancho, ni están acorralados. Esto es nomás para proteger. Este es el. De proteger que no crucen la carretera. Me llamó mucho la atención, chingue, ya se me peló. Andaba un búfalo blanco. Un bisonte búfalo. Ya se me perdió, a ver, acá está. Esto yo nunca lo había visto. Son animales, es que se podría decir, albinos, como tipo albinos. No sé qué le puedo decir. Míralo, ahí está. Lástima que ya no alcanza más mi cámara del teléfono. Está mucho, muy lejos. Pero miren uno blanco. Eso nunca me ha tocado verlo. Qué belleza de animales. Bueno, más adelante vamos a ver si tenemos suerte con los... Con los alces. Estamos pendientes con el video de los alces Y con el video de el lobo. Pero eso es en... Idaho. Es donde están los lobos. El lobo de Yellowstone, le dicen. Es nomás como ostrones. Pues sí, sí me llamó la atención aquel que yo nunca había visto uno blanco. Pero eso está. No sea macho, sea hembro, no sé. Bueno, pues más adelante vemos, tomamos ese otro video. Un saludo a Martín Horta y a su canal Salario del Miedo, la cachimia política. Y a todos sus suscriptores y seguidores. A su amigo Mama Cantu. Bye.